Linda boca, preciosa boca, besable, saboreable, se pone alegre la cosa con María del Carmen. Linda boca, preciosa boca, preciosa boca, besable, se pone alegre la cosa con María del Carmen. Para aturdir la de los sentidos, le daba besos en los oídos, la vi tan linda, la vi tan loca, que un beso ardiente la creí en la boca. Linda boca, loca de amor, aquellos besos que yo le di, linda boca, loca de amor. Los beños besos que yo le di. Pero quemaban sus labios rojos y quise entonces besar sus ojos. Ella me dijo con dulce calma, dame otro beso, pero en el alma, dame otro beso. Pero en el alma, linda boca, loca de amor. Aquellos besos que yo le di, linda boca, loca de amor. Aquellos besos que yo le di, linda boca, loca de amor. Aquellos besos que yo le di, linda boca, loca de amor. Aquellos besos que yo le di, linda boca. Esta canción se llama? Linda boca, de Alfredo M. Gil y Enrique Neri. Y la interpretó? María del Carmen, acompañada de los guitarristas. Hay un nombre. De Checo, de Tamagotchi, de Chilo, de Isidro Castro. Y el coro, el coro de Radio Centro. Hay un beso que no he vuelto a ver. ¿Cuál es? Aquellos que se comía uno, aquellos dulcecitos que les llamaban besos. Un beso, beso. Un beso. Que no he vuelto a ver. ¿Los que hacía uno en el cuaderno? No, 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 esos sí se ven. Uno que no he visto, ya. El primero que diste, ya no se ven. No, no, pues claro. No, no sé. Nunca vuelve uno a ver el primero que da. ¿Cuál será? El de... Pues piénsale. O ayúdenle. El de tu mamá. Y tu mamá también. Bueno, no. ¿Es albur? ¿Es insulto? No, no, no. ¿Es pregunta inocente? Sí, mejor. No, 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 no. Un beso público que no he vuelto a ver. Debe decir el beso de Judas. Pues sí. El beso de Judas. Ese yo creo que tiene que reservarse a la historia sagrada, ¿no? Aunque se repite, algunos traidores también te dan un beso así. Y lo calificas como de Judas. Pues sube un beso, este, muy famoso, pero no recuerdo bien que al terminar una guerra, este, uno de los, bueno, de los que fue a, pues a pelear, le dio un beso a una enfermera. Ah, cuando se acaba la segunda guerra mundial. Sí, la segunda guerra mundial. Y un marino besa a una muchacha y aparece en los periódicos de todo el mundo, ¿no? De la alegría, del jolgorio, del término de una contienda que costó muchas vidas. Que ya hasta le hicieron una estatua. Sí, pero no, no. Un beso que todavía puede repetirse. Ese ya no se puede repetir. El que hacía el papa, ¿no? Cuando llegaba a un... Exacto. El tamagotchi tiene la mente más clara que ustedes. Sí. Que se posaba sobre sus rodillas. Sí, sí. Y acercaba su boca y daba el beso a la tierra que le recibía. Sí, así es. Eso lo hacía mucho Juan Pablo, ¿no? Sí. Y este papa, ¿no, verdad? No, no. Oye, cuando una reportera dijo, ¡ay, se le cayó el... ¡ay, ya se cayó el papa! Y se le cayó el gorrito. ¡Ay, sí! ¡Qué horrible! Sí, así lo reseñó una... ¡Ay, qué horrible! Mujer que tenía esa obligación de transmitir lo que estaba sucediendo y se equivocó pensando que se había caído. Y era a propósito para dar así su... su bendición a todo aquel territorio. Diana Torres Adame, de la delegación Venustiano Carranza, 72 años. ¿Cómo está Luriangato? ¿Cómo va su salud? Se le extraña. Además, escucho de Jacqueline. También a veces habla César, pero de Luriangato no se oye nada. Está en Estados Unidos. Él tiene hijos trabajando allá. Y parece que se lo llevaron para una larga temporada para que se reponga el canijo. De Venustiano Carranza, Francisco Ortiz Hernández, de 66 años. Héctor, ¿qué ha pasado con el doctor César Vazelis? ¿El Uriangato? ¿Olo Sánchez? ¿La señorita Confetti? ¿Dónde están? Los extraño. No han dicho nada de ellos. Pues nosotros también los extrañamos, pero ¿qué decimos? Tienen necesidad de apartarse, de dejar de madrugar, de no acompañarnos. Pero son diferentes circunstancias, ajenas totalmente a nuestra voluntad. José de Jesús, Reyes Hernández, 62 años, Iztacalco. Héctor, se te pasó mencionar el beso más famoso de la historia, el que Judas dio a Jesús para entregarlo a los guardias romanos. No, sí lo dijimos, ¿quién lo dijo? Yo, la electrónica. Ajá. Que mencioné. Ella se acordó de ese beso que arrepentimos lo que dijimos, que era de una historia religiosa. Sí. ¿No? Pero que sí, 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 es muy famoso. Y se repite ahora cuando alguien se convierte en un traidor. Y a pesar de eso, parece que su actitud fuera de un beso. Me acordé de otro beso famoso, el de una escultura. Ah, sí. Sí, que están así entrelazados, ¿no? Entrelazados, cochinos. Sí, sí. Están de plano en el acto amoroso. Ajá. Y luego un... Augusto. ¿Cómo? No, es de Augusto Rodin, te iba a decir. De Rodin, exactamente, sí. Es el autor de esa escultura, que es muy famosa. Mucho, mucho, se repite en muchas partes. Pero es un beso tan apasionado, que parece que salta del frío metal o de la piedra donde esté expresado. Está hecho en mármol, ¿no? Pues depende. Y está inspirado en la Divina Comedia. Dante Alighieri. Y esa imagen del beso, originalmente formaba parte de un grupo de esculturas que hizo Rodin, que se llama La Puerta del Infierno. Y fue desprendida esa parte del beso. Entonces ella se llama... ¿Cuál es su nombre? Beatriz. ¿Sí? Sí, ¿verdad, Beatriz? Sí, Beatriz. Es la que le inspira a Rodin la escultura de la que estamos hablando. Gracias. 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 Gracias.